Todos somos Superhosts y todos la estamos pasando súper bien este verano. Da la casualidad que esto también tiende a ser la temporada alta, pero ahora empieza la temporada baja a finales de agosto. Así que, ¿qué cositas tenemos que hacer para asegurarnos que estamos maximizando el potencial de nuestro Airbnb, nuestra renta a corto plazo, para mantener esos ingresos entrando? Todo eso y un poquito más lo discutimos en un momento. Bienvenidos nuevamente a Bienes Raíces con Jan. Como ustedes saben, aquí hablamos de todo lo que tenga que ver con Bienes Raíces y estamos haciendo una entrevista increíble que pueden ir a ese playlist y verlo. Traemos profesionales que me ayudan a mí a seguir aprendiendo y espero que a ustedes los estén ayudando también. Nos consigue en YouTube como Bienes Raíces con Jan. En Instagram nos consigue como Jan Rialto el PR. Así que pasa por allí, danos un follow, danos un like, suscríbete, comenta y ayúdanos a llegar a más personas. El tema de hoy es bastante puntual porque estamos acercándonos al final de lo que ha sido dos meses increíbles para la mayoría de los anfitriones de rentas a corto plazo, alquiler a corto plazo o Airbnb, como le quieran llamar. Ya a este punto es todo lo mismo cuando lo venimos a ver. Y estos dos meses tienden ser, y lo sabemos, y por lo menos yo lo he experimentado, unos meses increíbles. Ha habido mucha demanda para la renta a corto plazo, para alquileres, y todos hemos disfrutado de buenos ingresos. Recientemente recibimos toda la noticia de que ya casi todos los anfitriones son super host, y estamos todos contentos con lo que está pasando. Pero si miran sus calendarios, también van a ver que finales de agosto, septiembre, octubre no lucen tan bien. Porque un efecto que hemos visto, y a mi entender, ha sido en base o un efecto secundario a lo que está pasando a nivel de la economía de los Estados Unidos. Sabemos que la inflación está muy alta. Las personas están tratando de ser un poco más juiciosos con el gasto de su dinero. Y todo eso resulta en que cosas como vacaciones y gastos para entretenimiento se han reducido grandemente. Así que nos afecta a nosotros y tenemos que estar conscientes de que eso ocurre. Y como efecto, como consecuencia de esto, quizás antes nuestro alojamiento, nuestra propiedad se alquilaba, se rentaba con dos, tres, cuatro meses de anticipación. Y estamos viendo que esos tiempos están empezando a reducirse. Ahora tenemos que esperar un poquito más cerca de esas fechas para que se empiecen a llenar estas reservaciones. El calendario se empieza a llenar. Así que voy a hablar de varias cositas que yo creo que deberías de aprovechar. Si ya sabes por hecho de que va a ser una temporada baja, cómo puedes aprovechar para maximizar el próximo push, que es ese incremento que empezamos a ver a finales de noviembre y en diciembre y enero. Y qué cosas podrías hacer para tratar de maximizar los ingresos a la medida posible durante este tiempo. Así que vamos a empezar con qué cosas yo recomendaría que haga si ya sabemos de por hecho de que va a ser una temporada difícil y quizás hasta nos preparamos para ella, ¿verdad? Y estos son, como siempre hablamos, manera, este es el tiempo perfecto para darle un refresher en su totalidad a la propiedad. ¿Y a qué me refiero? Aquí yo me refiero desde el anuncio. ¿Qué fotos estamos utilizando? Quizás las fotos necesitan un retoque nuevo. Las fotos iniciales que utilizamos nos dieron éxito hasta ahora, pero quizás podemos tener fotos mejores. Vale la pena hacer esa inversión. Eso es algo que tienes que preguntarte. Evaluar tus descripciones, evaluar tu título, evaluar todo lo que tiene que ver con ese producto que se le está mostrando al cliente cuando entran a la plataforma Airbnb y empiezan a buscar X pueblo de Puerto Rico, que tu propiedad sale, le estamos realmente mostrándolo mejor, nuestra propiedad realmente está posicionada de la manera que debe estar posicionada para salir entre los primeros. Si la respuesta es no, tenemos taller ahí para trabajar y esto es una buena oportunidad para empezar a trabajar con esto para posicionarnos. En adición a eso, está lo que es la parte física del negocio. Aquí esto es bueno para trabajar con el adiestramiento de tus empleados que tengas quizás de mantenimiento, de limpieza, tratar de mejorar esos sistemas, buscar eficiencia en cómo gastar menos, cómo maximizar el tiempo. Todas estas cositas como ese material, esa cosa, ese vaso, esa copa que se te rompe todo el tiempo. Hay una manera de reemplazar esos vasos por uno que no tenga que estar reemplazándolo constantemente. Todas estas cosas, las cosas que te causan problemas. ¿Cómo podemos eliminar esas cosas de nuestra operación? Lo otro es que sabemos que las propiedades sufren desgastos, especialmente venimos de esta temporada alta, ahora en el verano, mucho uso. ¿Cuánto desgasto hubo? ¿Tenemos que reemplazar alguna silla, sábanas, toallas? ¿Tenemos que pintar alguna pared? ¿Qué tenemos que hacer para tener la propiedad ready y lista para este próximo empuje que empieza en noviembre seguramente para que la propiedad esté al 100%? Y lo otro es, quizás puedo añadirle algo. Algo que siempre hablamos es de estos lugares. Como sabemos, el mercado de Airbnb, yo se lo explico a todo el mundo, estuve en Colombia hace unos días y me reuní, alquilé un Airbnb mientras estaba allá y el día antes de regresar a Puerto Rico me reuní con los propietarios y dueños de ese Airbnb y hablábamos de la diferencia de los mercados. Y una diferencia, yo estaba en Bogotá y una diferencia grande del mercado de ellos, por ejemplo, con el mercado de nosotros, nuestro mercado es bien visual. Yo entiendo que el mercado de Airbnb en Puerto Rico se mueve mucho por lo visual, especialmente las propiedades que tienen bastante auge, que son un poquito más premium. Sabemos que está el movimiento de los influencers que van a las propiedades, este efecto audiovisual de tener videos, fotos extraordinarias, el drone, todo esto. Eso es algo que ayuda mucho a mantener una comunidad alrededor de tu propiedad para que se mantenga llena todo el tiempo y la gente quiera ir porque se puede visualizar, se puede ver ahí y nos ayuda mucho. Y pueden ver entrevistas que le hemos hecho a propietarios en este canal que todos van a decir lo mismo, que eso siempre le ha dado resultado. Y por ende, quizás este es un momento en el que tú puedes considerar cómo quizás yo puedo crear un Instagram Moment en mi propiedad. En mi caso, nosotros decidimos hacer un mural en una de las propiedades que se presta para fotos, tiene luces de neón, y está bien chévere, y la gente muchas veces va hasta para traerse una foto ahí. He visto otros que tienen unos columpios, otros que tienen unas paredes, con cierto arte y demás. Y puedes preguntarte, en mi propiedad, ¿dónde yo estoy? Esto es algo que yo puedo proveer como para que me dé una oportunidad adicional de capturar cliente. Quizás no lo necesite, pero si ves que no te está dando el resultado que quisieras, quizás esto podría ayudarte a dar ese empuje. Lo otro, ahora en la temporada baja, podemos quizás tener varios de esos días separados o bloqueados para lo que hablábamos, el mantenimiento, evaluación de operaciones y todo esto, pero también quizás tenemos la propiedad en buen estado, se ha mantenido, tenemos ya nuestra operación está donde la queremos tener, pero es una oportunidad de traer estos influencers, quizás uno regalarle un fin de semana, hacer un intercambio para que vengan, se queden, compartan contenido en las redes sociales y compartan contenido contigo para que puedas seguir utilizando en el futuro en plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, cualquiera de estas redes sociales que prefieras, sabemos que Instagram funciona bastante bien. Y estas son cositas que podemos hacer si ya sabemos que hay varios días que vamos a perder, que no vamos a tener reservado, cómo podemos maximizar esos días para tratar de sacar un retorno en ello. Y quizás no sea a través de una reservación, pero sea a través de contenido audiovisual que va a resultar en más estadía al final del día. En adición a esto, entonces ahora entramos, ya sabemos, ¿verdad? Que tenemos todas las cosas que podemos hacer en las plataformas, las cosas que podemos hacer, las propiedad, a nuestra operación, cómo podemos atraer quizás cliente a la nueva a través de la parte audiovisual. Y lo próximo sería de estas reservaciones que vamos a tener, que esperamos que sea todo el mes, ¿verdad? Pero si no es así, tenemos espacios que podemos hacer dentro de ella para maximizar y tratar de suavizar ese golpe de no tener tanta ocupación o tantos días reservados. Y aquí es donde entra una estrategia que yo, aunque no utilizo mucho, porque hemos tenido la bendición de que tenemos bastante buena ocupación en la propiedad, si la he utilizado en el pasado y no ha funcionado, y es empujar un poquito más duro, cargos por ofrecer una entrada temprana o una salida un poco más tarde. Digamos que muchos Airbnb, quizás este mes de septiembre, por ejemplo, solamente van a tener alquilados los fines de semana. Ahí tenemos una oportunidad de decirle, mira, el viernes, si quiere entrar temprano el viernes, tenemos una oferta en la que estamos por $50, $25, lo que usted decida, puede entrar a las 12 o a la una, o lo mismo para el checkout, o incluso ofrecerle la noche adicional a 50% de descuento, si ya sabe que esa noche no se va a llenar. Así que hay unas oportunidades ahí de poder añadir esos servicios, añadir esas extensiones, esas estadías, para tratar de capturar más reservaciones o más dinero de cada reservación durante ese tiempo. Así que nada, yo voy a estar haciendo mis cambios, mis cositas, para asegurarme que estoy preparado. Espero que ustedes hagan lo mismo, si tienen alguna idea que creen que me pueden ayudar a mí o a alguien más, déjanos saber en los comentarios, nos siguen en este canal, en YouTube, como Bienes Raíces con Jan, en Instagram, Jan Rialtor PR, esto es otro episodio de Bienes Raíces con Jan, hasta la próxima.